¿Amor? ¿Qué es el amor? ¿Es una persona o una cosa? El amor no es algo tangible, no es una persona, y tampoco es una cosa. El amor es todo lo que tú decides que sea. Es ese sentimiento intrínseco que surge sobre lo que no deseas perder, respetas y procuras. Hay quienes se refieren al amor como algo que engaña y lastima el alma, otros lo ven como algo banal y sin sentido de razón. Y algunos otros como un estado en el que desde su perspectiva todo es bello y se está en armonía con la pareja. Pero Platón, en uno de sus diálogos, Banquete, explica que no existe un solo amor, sino tres formas, eros, filia y agape. Eros, conocido como la primer base del amor en una pareja, ese amor egoísta que busca la posesión del otro, en donde se involucra la pasión y el aspecto físico. Después, agape, explicado como un amor incondicional, profundo y reflexivo. La decisión de la voluntad que decide buscar el bien de la persona amada, un amor empático. Y por último, filia, el amor fraternal, uno de los más importantes, pues incluye la amistad y el afecto, el estar unidos y disfrutar la compañía de los demás, de transformarse con respeto e igualdad. Ese amor que nos enseña Dios, el amarlo y amar a los demás buscando su bien. Decía San Juan en su primera carta, Quien no ama a su hermano con el que convive casi toda su vida, no puede decir que ama a Dios, pues si no ama a quien está cerca, no puede amar a quien está lejos y es omnipresente. Amar a nuestros hermanos y a los demás, no solo es una muestra de fe o de creer en Dios, es una forma de demostrarle a los demás que es posible amar, que no necesariamente recae en el amor físico y de la pareja, sino en el amor incondicional que las personas podemos ofrecer a los demás, generando un bien, no solo personal, sino también social. El amor debería estar presente en cada uno de nosotros, en cada acción realizada, pues hoy ha tomado demasiado terreno la violencia y la crueldad, no solo contra la naturaleza, sino contra sus semejantes e incluso contra sí mismos. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. El amor debería estar presente en cada uno de nosotros,